Se espera culminar las reparaciones de la calle Artigas para el inicio de clase. Desde la Dirección de Obras de la Municipalidad de Encarnación, se decidió mejorar las calles más transitadas de la ciudad. En este caso, la calle Artigas se encuentra en reparación, específicamente en la zona de Los Badenes. Es así, la calle Artigas principalmente es la que tiene mayor intervención. Recordemos que es un tramo del transporte público de pasajeros, así también se van a intervenir algunos tramos de la calle Carlos Antonio López, también sobre la calle Estigarribia, también cerca de la Gobernación, sobre la calle Reverchon, también tenemos, pero principalmente hemos tenido el criterio de mejorar los tramos que ya tenían sus badenes ya con su vida útil, ya fenecida, ya un ciclo cumplido. Hay varios de esos badenes datan de 30, 40 años atrás, muchos de ellos sufrieron roturas que hoy hace que tengamos que nosotros constantemente bachear con concreto asfáltico encima y sabemos que el comportamiento del asfalto con el agua no es el adecuado. Por eso hoy estamos haciendo ya con un estándar alto de hormigón, de hormigón con doble parrilla de armadura y también con hormigón elaborado en planta. Es decir que de esa manera también podemos certificar la calidad del hormigón que se está virtiendo y para que lo que se coloque, por supuesto, sea mejor inclusive lo que se tenía. Así que estamos interviniendo, así como mencionábamos, una media calzada para no cerrar totalmente la calle, teniendo en cuenta que hay que recordar que el hormigón también tiene su tiempo de fraguado, de secado y bueno, ese es el procedimiento por el cual estamos tomando media calzada. La inversión es de 150 millones de guaraníes y se espera poder terminar las obras antes de que inicien las clases.